... ...esta semana en Vaticano acompañaremos al Papa Francisco... ...durante su viaje apostólico en Suecia... ...allí se reunió con la minoría católica del país... ...y firmó una declaración conjunta con los líderes luteranos... ...en la que ambas partes se comprometen a buscar la unidad... ...además conoceremos al padre Brahim de Alepo... ...que nos muestra la dura realidad que viven hoy los católicos en Siria... ...y visitaremos los apartamentos pontificios... ...de la Residencia de Verano de Castel Gandolfo... ...con todo esto y mucho más, damos inicio a Vaticano. El Papa Francisco emprendió su viaje apostólico internacional número 17... ...que le llevó a Suecia en la víspera de la fiesta de todos los santos... ...el Santo Padre salió de Roma la mañana del 31 de octubre... ...y llegó a la ciudad de Malmol, en el sur de Suecia... ...sobre las 11. Tras la ceremonia oficial de bienvenida... ...el Papa se trasladó a la ciudad de Lund... ...donde fue recibido por la familia real sueca. Posteriormente presidió un encuentro de oración ecuménico... ...con líderes de la iglesia luterana en la catedral de Lund. Después el Papa y el presidente de la Federación Mundial Luterana... ...el Dr. Munif firmaron un documento conjunto... ...en el que se comprometieron a mejorar las relaciones... ...entre ambas confesiones a través del diálogo. En el documento también se habla sobre la acogida a los refugiados... ...y del cuidado del planeta. Durante la tarde el Santo Padre participó en un segundo encuentro ecuménico... ...en el Estadio de Malmo con las delegaciones de varias iglesias cristianas. Durante su discurso el Papa afirmó que la conmemoración de los 500 años... ...de la Reforma Luterana se ha vivido con espíritu renovado... ...y siendo conscientes que la unidad entre los cristianos es una prioridad... ...porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une... ...que lo que nos separa. La mañana del martes primero de noviembre el Santo Padre celebró la misa... ...conmemorativa de todos los santos en la ciudad de Malmo... ...para la pequeña comunidad católica. El país tan solo tiene una diócesis y los católicos representan el 1% del total de la población. El último pontífice que visitó el país fue el Papa San Juan Pablo II en 1989. El Papa Francisco animó a los fieles y en su homilía aseguró... ...que si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices. El Papa aterrizó de nuevo en Roma a las 15.30 hora local. Tras el rezo del ángelo del domingo 30 de octubre el Papa Francisco... ...manifestó su cercanía con los afectados por el terremoto... ...que golpeó el centro de Italia la pasada semana. ...expreso mi cercanía a las poblaciones de Italia Central afectadas por el terremoto. También esta mañana hubo un fuerte movimiento. Rezo por los heridos y por las familias que han sufrido daños mayores... ...así como por el personal comprometido en el rescate y la asistencia. Que el Señor resucitado les dé la fuerza y la Virgen los custodie. Y la Madonna les custodie. El terremoto golpeó la región de Amatrice sobre las 7.40 de la mañana hora local. El temblor fue 6,6 grados de magnitud con el epicentro situado en la ciudad de Norcia. El pasado 4 de octubre el Papa visitó la zona de Amatrice para mostrar su cercanía... ...a las víctimas del terremoto que golpeó la región en agosto... ...y en el que murieron más de 300 personas. Este último terremoto ha dejado heridos y graves daños en las estructuras de los edificios... ...pero no ha habido fallecidos hasta el momento. El temblor pudo sentirse también en Roma, así como en todo el centro de Italia. La Basílica de San Benito de Norcia quedó totalmente destruida. Según la tradición, esta basílica se construyó sobre el lugar de nacimiento... ...de los santos Benito y Escolástica, ambos hermanos. En Roma, las Basílicas de San Pablo, Extramuros y San Lorenzo sufrieron desperfectos menores. El pasado 26 de octubre en la sede de las Naciones Unidas en Quinebra... ...concluyó el Grupo Abierto de Trabajo sobre los Derechos Humanos. En él se habló sobre la creación de nuevas leyes que obliguen a las grandes multinacionales... ...a ser responsables de las violaciones de los derechos humanos... ...en áreas como la salud pública y los derechos laborales. La primera huelga tuvo lugar en Egipto en el siglo XII a.C. En los países occidentales, el derecho a la huelga está legalizado desde inicios del siglo XX. Actualmente no existe un mecanismo a nivel internacional... ...que pueda responsabilizar legalmente a las empresas. Por eso los expertos piden también leyes internacionales... ...que responsabilicen a sus directores generales. Debe existir responsabilidad civil de las corporaciones... ...responsabilidad civil de los inversores y también de los especuladores... ...porque sus acciones repercuten en los derechos humanos... ...y a menudo de manera muy negativa. Para el arzobispo Jukovic, moderador de estas sesiones... ...no se trata solo de crear nuevas leyes. Hemos de promover una nueva mentalidad cercana a la Santa Sede... ...que considere el bien común como el primer y único bien... ...lo que significa que lo que es bueno para todos... ...es también bueno para los que venden, producen y ganan dinero. El Papa Francisco ha afirmado en varias ocasiones... ...que cuando el bien común se usa solo... ...en servicio del beneficio y el capital... ...el único que realmente gana es la exclusión. A veces se culpa a las grandes empresas multinacionales... ...pero suele ser un problema mucho más complejo. Además de las futuras leyes, también es necesario utilizar el poder... ...para presionar a las multinacionales... ...a que pongan a las personas por encima de los beneficios. Creo que al arzobispo le gustará esta resolución... ...porque tiene su base en la Biblia... ...en el sentido de tratar a los demás... ...como te gustaría que te trataran a ti. En una entrevista el pasado julio... ...el director de este grupo de trabajo de las Naciones Unidas... ...confirmó que por primera vez había habido signos de cambio en la ONU. Hay una voluntad, una intención de decir sí, necesitamos beneficios... ...y queremos hacer negocios... ...pero no a cualquier precio, a expensas de la dignidad de la gente... ...y de la destrucción del medio ambiente. No podemos continuar así, necesitamos nuevos parámetros, nuevos valores... ...y nuevos principios éticos para operar. Creo que tenemos que tener valor y participar en este proceso... ...que está muy en la línea de las orientaciones... ...y en el sentir personal del Papa Francisco. Estoy muy contento de esta invitación... ...y de haber podido moderar las sesiones. El pasado 27 de octubre... ...el Papa Francisco recibió a los miembros del Grupo Santa Marta... ...en ocasión de la tercera conferencia... ...contra el tráfico de personas. Lo que sirve es un compromiso concertado, activo y constante... ...para eliminar las causas de este complejo fenómeno... ...como para encontrar, asistir y acompañar a las personas... ...que caen en las redes de la trata. El número de estas víctimas, nos dicen las organizaciones internacionales... ...crece, lamentablemente, cada año. Son los más indefensos... ...a los cuales se les roba la dignidad... ...la integridad física y psíquica, incluso la vida. A los cuales vienen robadas la dignidad... ...la integridad física y psíquica, persino la vida. La iniciativa comenzó en el año 2014... ...siguiendo los proyectos de las conferencias... ...episcopales católicas de Inglaterra y Gales. Jefes de policía, religiosas, obispos... ...y representantes de la sociedad civil... ...forman parte del Grupo Santa Marta. Durante la conferencia que tuvo lugar... ...los días 26 y 27 de octubre en el Vaticano... ...expusieron nuevos y mejores modos de luchar... ...contra el tráfico de personas. El cardenal Vicent Nikos, exobispo de Westminster... ...aseguró durante su exposición... ...que a pesar de que parar la trata de personas... ...no es una prioridad en muchas partes del mundo... ...sí se ha trabajado mucho por terminar con este gran mal. Este encuentro lleva el trabajo de las tres reuniones... ...previas a un nuevo nivel. El problema de la inmigración... ...conlleva el del tráfico de personas... ...lo que hace que se trate de algo explosivo en el mundo. El tráfico de personas que son víctimas de ese tráfico... ...está aumentando. Actualmente nos hemos comprometido... ...junto a las Naciones Unidas... ...a erradicar el trabajo de personas... ...y la esclavitud moderna en 15 años. Debemos concentrar nuestros esfuerzos... ...en construir alianzas con la policía... ...y con instituciones de la Iglesia Católica... ...a nivel local. Este es el punto de intercambio y de estímulo... ...que estamos trabajando... ...y que el Santo Padre está impulsando fuertemente. Princesa Ianan fue víctima del tráfico de personas. En 1999 los traficantes la sacaron de Nigeria... ...con la promesa de un buen trabajo en Europa como cocinera. Pero cuando llegó a Italia fue forzada a prostituirse. Cuando se escapó de los traficantes... ...quiso ayudar a otras mujeres en su misma situación. Con la colaboración de Caritas en la ciudad de Asti... ...nació el proyecto Pian Omlus... ...una iniciativa que acoge a las víctimas... ...dándoles casa así como una educación... ...y formación profesional. Ahora el tráfico de personas se está cambiando... ...ya no es como en 1999. Ahora las chicas llegan de Libia... ...muchas de ellas ya eran víctimas en su país natal... ...y tuvieron que pagar a la madame... ...o fueron vendidas en Italia. Mi trabajo en esta comisión... ...es identificar a las víctimas de tráfico de personas... ...entre los refugiados. El arzobismo paulino Ludu Kudet Sudán del Sur... ...habló sobre el conflicto que afronta su país... ...y el dramático fenómeno de los niños soldados... ...que están involucrados en él. La única solución que hemos encontrado... ...para acabar con los conflictos, con la guerra... ...es luchar con el diálogo. Porque hay razones por las que esas personas... ...esos niños soldados están luchando. La única solución para acabar con los conflictos... ...es hablarles de la paz. Y es en lo que estamos trabajando. Desde el año 2014 el Grupo Santa Marta... ...ha tenido encuentros en España, Irlanda e Inglaterra... ...así como en África, América Latina y Asia. Este año el Congreso en Roma... ...concluyó con la decisión de hacer un llamamiento... ...a todas las conferencias episcopales... ...para comprometerse a reforzar... ...las leyes de sus países en la lucha contra el tráfico humano. Se estima que cerca de 21 millones de personas... ...también menores de edad... ...son víctimas de tráfico humano... ...según la Organización Internacional del Trabajo. Un negocio que genera beneficio... ...de más de 32 mil millones... ...y que constituye el segundo mercado ilegal... ...más grande después del tráfico de armas. El Papa Francisco habló sobre este crimen global... ...durante la misa en la Casa Santa Marta en el Vaticano... ...poco antes de que tuviera lugar... ...los encuentros del Grupo Santa Marta. Ante tantos inocentes asesinados... ...por las bombas que tiran los adoradores del ídolo dinero... ...también hoy el Padre llora... ...también hoy dice Jerusalén... ...Jerusalén, hijitos míos... ...¿qué están haciendo? Y lo dicen las víctimas, pobrecitas... ...y también a los traficantes de armas... ...y a todos aquellos que venden la vida de la gente. Nos hará bien pensar que nuestro Padre Dios... ...se ha hecho hombre para poder llorar... ...y nos hará bien pensar que nuestro Padre Dios hoy llora... ...llora por esta humanidad que no termina de entender... ...la paz que Él nos ofrece... ...la paz del amor. Bienvenido de nuevo, estás viendo Vaticano. Es la ciudad de la muerte... ...no la ciudad de la vida. Imagina vivir sin electricidad... ...también muy a menudo sin agua... ...con el precio de los alimentos subiendo... ...y en la mayoría de los casos sin trabajo. Imagínate vivir bajo bombardeos constantes... ...con misiles que caen cada día en las casas... ...en los hospitales, en las escuelas... ...en las iglesias y en las mezquitas. Es una situación imposible... ...no tenemos condiciones para vivir aquí. Alepo es la segunda ciudad más grande de Siria... ...actualmente la mitad de la ciudad... ...está ocupada por milicias armadas... ...y grupos yihadistas que apoyan... ...al Estado Islámico. El Padre Ibrahim al-Zabagak... ...es un sacerdote católico de rito latino... ...nació en Damasco... ...donde entró en la orden de los frailes menores... ...más conocidos como los franciscanos. Desde 2014 ha estado al servicio... ...de las necesidades de los fieles en Alepo. Asegura que es sacerdote... ...pero también ha trabajado como bombero... ...profesor e incluso como doctor. Los franciscanos viven en Siria desde el siglo XII... ...y han servido en todas las áreas... ...tuvimos una gran misión con trabajo en las escuelas... ...somos párrocos en Alepo y en toda Siria... ...para las iglesias de rito latino. Yo soy el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en Alepo... ...y el de la comunidad de rito latino. Sin duda, en estos días hacemos mucho más que dar humilías. Llevamos a cabo mucho trabajo en el campo humanitario. Tenemos actualmente 23 proyectos de ayuda a toda la población... ...no sólo a los cristianos. De hecho, trabajamos para mejorar estos proyectos... ...en el campo humanitario. La parroquia de San Francisco de Asís... ...está tan sólo a pocos metros de las milicias... ...que lanzan explosivos y cocteles Molotov... ...contra la zona no ocupada... ...y que impactan también sobre la iglesia. A pesar del peligro, la comunidad ayuda a miles de familias... ...cada mes y a las que proveen medicinas y comida... ...así como primeros auxilios. Necesitamos de cada cristiano en todo el mundo. Después, que el Espíritu Santo inspira a cada uno en su corazón... ...según sus posibilidades y talentos... ...para ayudar a quienes estamos en necesidad. Estamos siempre con los más pobres entre los pobres... ...no sólo en Alepo, sino en todas las regiones... ...y necesitamos material de ayuda... ...para poder continuar nuestra misión aquí en Alepo. El 25 de octubre, la Iglesia Universal... ...celebró la festividad de Nuestra Señora Reina de Palestina. Es una devoción muy extendida entre los católicos de Oriente Medio. Su nombre, Reina de Palestina... ...evoca a la región geográfica de la tierra natal de Jesús. En Roma también se celebró de manera muy especial... ...gracias a los caballeros del Santo Sepulcro... ...y quienes sienten una profunda unión con Tierra Santa. El arzobispo, Pier Batista Pizzabala... ...administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén... ...celebró una misa conmemorativa... ...en la Iglesia del Santo Espíritu de Roma. Mi jurisdicción incluye Jordania, Tierra Santa... ...Israelí, Palestina y también Chipre. Hay pocos cristianos... ...alrededor del 1,5% de la población total. Esto significa que en Israel... ...hay no más de 100.000 católicos... ...del total de 200.000 que hay en todos estos países. Trabajar con las comunidades locales... ...en una región tan instable... ...hace que el patriarcado afronte numerosos retos. Es muy difícil para nosotros resolver los problemas... ...también los económicos... ...y darles perspectiva y horizontes profesionales a los cristianos. Hemos intentado varios proyectos... ...de acogida, de creación de trabajo... ...pero sin duda lo principal... ...es centrarnos en la educación... ...y en la formación... ...para que las generaciones jóvenes de cristianos... ...que están muy motivadas... ...se queden en Tierra Santa... ...de donde ellos son... ...y cuya presencia es también una misión. El Patriarcado Latino de Jerusalén... ...se estableció tal y como lo conocemos ahora... ...con los cruzados en el año 1099... ...cuando Jerusalén fue tomada por Saladino en 1187... ...el Patriarcado Latino se trasladó temporalmente a Acre... ...donde permaneció hasta 1291. Después de las cruzadas... ...la iglesia comprendió que el diálogo... ...y la coexistencia pacífica con los musulmanes... ...era el mejor modo de proteger los lugares santos... ...por lo que misioneros apostólicos desarmados... ...sustituyeron a los cruzados... ...sin embargo, todavía hoy las tensiones están presentes. Especialmente en Tierra Santa y en Palestina... ...las relaciones entre las tres legiones moniteístas... ...están afectadas por la política. La situación política y sobre todo el conflicto palestino-israelí... ...ha afectado nuestras relaciones. A nivel personal encuentras mucha colaboración y comprensión... ...pero en lo institucional no es nada fácil. A veces también hay problemas en lo personal... ...pero son los conflictos habituales entre los vecinos... ...que en ocasiones resalta por fundamentalismos o extremismos. Al inicio del siglo XII San Francisco de Asís... ...fue en peregrinación a Oriente Medio. Durante ese viaje encontró el gobernador de Tierra Santa... ...el subcán Melek Al-Kamel. Tras ese encuentro, los frailes franciscanos menores... ...fueron nombrados custode de los lugares santos de la Tierra Santa... ...y así permanecen todavía hoy. De hecho, Monseñor Pizavala fue durante 14 años... ...franciscano protector o custode de Tierra Santa. Y asegura que cuidar de Tierra Santa hoy en día... ...significa estar en esos lugares... ...dándoles vida con la liturgia y la oración. El patriarcado latino también trabaja para prevenir... ...los efectos negativos de los extremismos. Es muy difícil combatirlos. Lo primero que tenemos que hacer es rezar... ...trabajar con la comunidad católica... ...especialmente con los jóvenes... ...para que estén unidos entre ellos... ...tanto como sea posible. Y también a través de la educación. Pero es una tarea muy complicada... ...porque no podemos luchar contra las redes sociales... ...y los medios de comunicación. Todo el mundo habla a favor de posiciones... ...fundamentalistas y extremistas en estos países. Los franciscanos cuentan con la ayuda... ...de los caballeros del Santo Sepulcro... ...y la Iglesia Universal... ...apoya especialmente... ...la misión de proteger a Tierra Santa. Para nosotros es esencial. Nosotros somos un pequeño rebaño... ...una comunidad muy pequeña... ...y sin la ayuda internacional... ...sin el sostenimiento de la Iglesia Universal... ...sería imposible mantener las instituciones... ...escuelas, hospitales... ...y las actividades que la Iglesia desarrolla. Pero también nos sentiríamos muy solos... ...por lo que la Iglesia Universal... ...el apoyo y su presencia... ...también a través de las peregrinaciones... ...es una grandísima ayuda. La función principal de los custodes... ...es coordinar y acoger... ...a los peregrinos que llegan a Tierra Santa. Venid a Jerusalén. Hay a quienes les da miedo viajar allí... ...porque piensan que estamos en el centro de la guerra. Pero no es así. La guerra está en Siria e Irak... ...no en Tierra Santa. Las peregrinaciones a Tierra Santa son seguras... ...y vuestra presencia nos ayuda... ...no sólo a mantener a los lugares santos... ...de las comunidades cristianas... ...sino también a sentirnos uno dentro de la Iglesia Universal... ...de la que también formamos parte. Ya estamos de vuelta en Vaticano. La Villa Pontificia abarca un total de 55 hectáreas... ...30 de ellas son jardines... ...y las 25 hectáreas restantes se utilizan como granja. La Villa de Castelgandón fue 11 hectáreas más grande que el Vaticano. El 28 de octubre el Papa Francisco decidió abrir al público... ...los apartamentos privados del Santo Padre. El responsable de las exposiciones de los museos vaticanos... ...Sandro Barbargalo... ...nos descubrió los mejores detalles del Palacio de Verano. Hoy hemos vivido un evento extraordinario... ...porque se ha abierto al público... ...el apartamento papal del Palacio Apostólico de Castelgandolfo. Esto ha sido posible gracias al mismísimo Papa Francisco. A partir de este momento... ...todo el que quiera podrá ver los ambientes... ...donde durante los últimos 400 años... ...los diferentes pontífices han pasado sus vacaciones de verano. El apartamento está dividido en dos sectores. Hay una parte pública donde el Papa generalmente recibe visitas... ...y otra más privada en donde se encuentra la biblioteca, el dormitorio... ...un despacho y la capilla. El Papa Francisco tan solo ha visitado el Palacio Apostólico... ...en un par de ocasiones desde su elección en 2013... ...pero nunca ha pasado la noche allí. Barbagallo asegura que la decisión del Papa... ...de no utilizar la residencia de verano... ...no es algo nuevo. Los papas que forman parte de la historia de Castelgandolfo son 33. Pero de estos, solo 15 pontífices... ...han pasado periodos más o menos largos en esta dimora pontificia. Esto significa que 18 papas han preferido pasar sus vacaciones en Roma... ...en vez de trasladarse aquí. Cuando el Papa quería utilizar la residencia de nuevo... ...no habrá que realizar ningún cambio... ...porque no se ha modificado nada en los apartamentos privados. Si el Papa quisiera volver, en realidad lo único que tendríamos que hacer... ...es quitar las vallas que delimitan el recorrido por las habitaciones pontificias... ...y el apartamento estaría de nuevo disponible... ...para que el Santo Padre lo pudiese habitar. Las paredes del apartamento pueden contar la historia del papado... ...y ellas una vez salvaron la vida de los habitantes de Castelgandolfo. Durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial... ...el Papa Pio XII se escondió en la villa pontificia a varios judíos. Todavía hoy se conservan las señales de los disparos en las paredes de la villa. En el año 1943 esta zona fue duramente bombardeada por los americanos... ...y todos los ciudadanos de Castelgandolfo, de la ciudad albano... ...y de las zonas limítrofes pidieron refugio y asilo en el Palacio Apostólico. Ante esto Pio XII abrió las puertas de las villas pontificias... ...de cogió a cientos de civiles que escapaban de los bombardeos... ...e incluso les dio su apartamento privado. Un dato curioso es que durante este periodo en el que era su dormitorio... ...nacieron 40 niños, que luego fueron conocidos como los hijos del Papa. La villa apostólica incluye además de los apartamentos... ...el Observatorio Vaticano y la Galería de Retratos Papales. Durante la visita al Palacio Apostólico se puede ver la Galería de los Retratos de los Papas. En esta exposición el visitante puede admirar los retratos de los pontífices... ...que han protagonizado la historia de la Iglesia durante los últimos 500 años. Es decir, desde Julio II elegido Papa en 1503 hasta el actual pontífice Francisco. A lo largo de esta galería el visitante redescubre la historia del papado de los últimos cinco siglos. La historia del papado de estos 500 años. Visitar los apartamentos privados de los papas es una experiencia única. Quienes los visiten podrán entrar en la habitación donde San Juan Pablo II pasó la noche... ...después de haber sufrido el atentado. Pasear por el estudio privado donde se han escrito tantas páginas del Magisterio de la Iglesia. Y también rezar en la capilla privada donde los papas han alzado su corazón a Dios. La historia del Magisterio de la Iglesia. La historia del Magisterio de la Iglesia.